Seguimos en pie de guerra Ganando todo en la batalla Contra la monotonía Grabando nuestra pasión Tú eres pieza fundamental de todo esto Porque gracias a ti somos Y seguiremos siendo Sonideros al Grito de Guerra TV Suscríbete Para mi compadre Ivancito del Efecto Sonidero.tv Que nos acompaña Dedicado en especial a los chamacos Que nada más y nada menos Hoy se han venido a los Reyes de la Paz Con producción de Luisito Rey En este segundo aniversario De mi carnal Gaño Al cual le mandamos un saludo Y nada más y nada menos para la gente De Sonideros al Grito de Guerra Ya nos acompaña el proyecto Sonidero Para Juanito, para Víctor Nada más y nada menos para mi gran amiga Lani La banda que ya, pues bueno Vienen haciendo actos de presencia La banda chinera ya presente contigo Beto para el Bola Queso Para Manuel, para Kiwi Para Vaca, para Samari Nada más y nada menos para Aris La tercera sección del Hermita Zaragoza Le mandamos un saludo a ellos Y lo vamos a hacer con una huaracha sabrosa Para que nada más y nada menos Cuando los bailones comiencen a bailar Si Los bailones comiencen a disfrutar Para usted Proyecto Sonidero Para ti Gaño Sonidero San Grito de Guerra Una huaracha para bailar Mira Vamos Vamos abriendo sabroso Vamos a echarle para atrás Que la banda comienza a bailar contigo Barranco El tema se llama Y se titula Mira Juego Juego Vamos dice ¿Cómo dice? Andale David Juana tiene un perro Que ya me ha paro Sonidero San Grito de Guerra Tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró ¿Cómo dice? Juana tiene un perro Que se llama Farón Y tiene los zapatos blancos Vamos a echarle fuego Mira La barrancomanía ¿Cómo dice? Ya llegó a localización Juana tiene un perro Que se llama Farón Hermita Zaragoza Y toda la banda Y tiene los zapatos blancos Suéltala Y tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Suéltala Juana tiene un perro Que se llama Farón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y tiene los zapatos blancos Manuelito Estamos contigo Beto Cuando el nuevo Puerto Rico Sí señor Juana tiene un perro Que se llama Farón Club sensación Y tiene los zapatos blancos ¿Cómo dice? Y tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Vamos a echarle Y ese perro Por la gracia a mí Me ha molestado Yo lo cojo y lo mato Mi niña la cora Y toda la banda Seguida yo la agarro Por la pata Y lo boto Lengo Súbele Lengo Y se lo coma El gallinazo Juana tiene un perro Que se llama Farón Vamos a meterle Turbo Y tiene los zapatos blancos Sí señor Y tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Ándale Juana tiene un perro Que se llama Farón Vamos a darle Y tiene los zapatos blancos Y que bailen las luces Y tiene los zapatos blancos Ándale pues Que su mamá le compró Y ese perro Por la gracia a mí Ahí está Y el guancito Club Buenos Aires Seguida yo la agarro Por la pata Y lo boto Lengo Lengo Se lo coma el gallina Se abre la rueda Se abre la rueda Ahí está mi niña Efe Pao Llega una banda De Ciudadesa Allí en la colonia Del Sol Mi Barbie Mi Barbie Mi Barbie Súbele Juana tiene un perro Ándale gallo Que se llama Farón Que milagro gallo Y tiene los zapatos blancos Vamos a meterle Y tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Juana tiene un perro Ahí es Soquito Farón Él es el equipo De Chocke Hoy, mañana y siempre Tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró ¿Cómo dice mira? Y ese perro con la gracia A mí me muerde Yo lo cojo y lo mato Ahora en las tordamesas Enseguida yo lo agarro Por la pata Y lo boto Lengo Lengo Ahora en las tordamesas Que lo coma el gallinazo Juana, madre, perra Amárrense Juana, madre, perra Amárrense Juana, madre, perra Amárrense Juana, madre, perra Amárrense Juana, madre, perra ¿Cómo dice? Juana, madre, perra Oli, ganchona Mar Tackle Oye, Juanita Suelta Juana, madre, perra Van a meter Juana, madre, perra Amárrense Perra Oye, Juanita María, perra Juana, madre, perra La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía La empresa de la familia Barranco La Barrancomanía 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 Bienvenidos Música Ritmo La Barrancomanía La Barrancomanía Vamos a llamar Juanita va a callar Juanita va a callar Vamos a llamar ese perro Oye Juanita Juanita va a callar Ángel Ándale Juanita va a callar Hay esa ingeniera que echaba en acción Sí señor Vamos a llamar ese perro Vamos a llamar Vamos a llamar música Vamos a darle sabor Sí señor Vamos Ándale mandolino Vamos dice Ahí está mi Barbie Mi Barbie Ahí está mi compadre Gallo Ándale pues Eddie Ahí está mi compadre Yair Todo el equipo de Choque Contigo Beto La Barrancomanía La Barrancomanía Ahí está Aquí también Toda la vieja guardia Toda la vieja escuela Toda la calle grita presente Gracias Allá nos vemos el veintiuno de mayo Sí señor Comandante Fernando Para Carlos Simón Para Carlos Simón Siempre Barranco Gracias Vamos dice Ahora que son el tres Vamos adelante Gracias a Dios Gracias a Dios Vamos para adelante Gracias a ustedes Vamos a ver Vamos a ver ¡Echan el patrón, chabaco! ¡Confirmado sensación Barranco! ¡Allá nos vemos en el Braulio Fest 2022! ¡Cuándo se te infirme! ¡La Barranco Manía! ¡Vamos, dice! ¡Ahí está la banda de la perica! ¡Llegó el payasito capullo! ¡Siempre barranquero de coraza, gracias! ¡Gracias! ¡Para Meritita Yalles! ¡Para Querida Centeno! ¡Ándale pues! ¡Siempre contigo, Beto, gracias! ¡La Barranco Manía! ¡De gritos de la mente! ¡Llegó la banda chinera, sí señor! ¡Vamos! ¡Guama, madre! ¡En acción! ¡El proyecto saldrá! ¡Sí señor! ¡Guama, madre! ¡Guama, madre! ¡Ya está chameando el festejado! ¡Ya está chameando el festejado! ¡Ándale pues! ¡Sonideros al grito de guerra! ¡Te ve! ¡Vamos a hablar de recio! ¡Estos son los clubes de baile que le gustan! ¡Ándale pues! ¡Ándale pues! ¡Como dice, como dice, como dice, como dice! ¡La Barranco Manía! ¡Bienvenidos! ¡Guama, madre! ¡Luisito Reyes! ¡Ese perro! ¡Lincesita leña! ¡Guama, madre! ¡Que te guarde! ¡Guama, madre! ¡Jumpa salsa y su romperita! ¡Ese perro tiene ropa! ¡Guama, madre! ¡Ahí es a mi barrio! ¡Cuántanos sabrosos! ¡Guama, madre! ¡Amarra ese perro! ¡Oye, Juanita! ¡Para que te guarde! ¡Guama, madre! ¡Vamos a dice! ¡Ese perro tiene ropa! ¡Guama, madre! ¡Otro pedacito! ¡Cuántanos sabrosos! ¡Otro pedacito piden los chamacos! ¡Amarra ese perro! ¡Vamos a dice! ¡Ahora que venga el tres sabrosos! ¡Ahí es a mi esposa Luisita Melea! ¡Ándale pues! ¡Esto es proyectosolidero.com! ¡En acción! ¡Edinamos! ¡Edinamos! ¡La barrancomanía! ¡Vamos! ¡Ándale llama! ¡Guapapata! ¡Para Luisito y el santo que se vinieron! ¡Ándale pues! ¡Negro los hermanos fantásticos! ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Para mi niña la cora en la presente! ¡Gracias! ¡Sóltalo sabroso! ¡Cómo dice! ¡Vamos a darle recio! ¡Recio! ¡Ahí están los dos hijos! ¡Ahí están la misma gente en acción! ¡La barrancomanía! ¡Vamos dice! ¡Ándale pues! ¡Señoras y señores! ¡Ese es el estilo que nunca vamos a cambiar por nada! ¡Ándale! ¡Mira qué bonita rueda! ¡Rueda! ¿Qué tienes a Guaracha, DJ Boy? ¡Ándale pues! ¡Ahí está mi niña, Jessy Vargas! ¡Ándale! ¡Eddy, Eddy! ¡Ya estamos contigo, Beto! ¡La barrancomanía! ¡La barrancomanía! ¡Qué ni miranda! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ándale! ¡Qué bonita Guaracha! ¡Con la barrancomanía! ¡Cleberra viene a la barrancomanía! ¡En acción! ¡Con la barrancomanía! ¡Ja, Juanita va a callar! ¡Cómo dice! ¡Ahí está mi niño, Isa! ¡Ahí está! ¡Organización independiente! Jenny Miranda Ándale pues Vamos Vamos a dice Vamos a bonita Qué bonita cuanacha Hasta que se cansan los chamacos Fáltala Vamos a darle rezo Mira Ivancito Club Buenos Aires Sí señor Ahí está Fernandito y Gazzini Vándele un barrancazo de madraso a ellos La Barranco Manía Mira qué sabores Mira qué sabrosa rueda Que bailen los chamacos Suéltala Gracias a esos sonidos caribias Anda Diego Anda Diego Aquí está mi papá Pauso Perea Sí señor Ándale Pauso Para mi hermosa Barús Para mi preciita Raizel Ándale pues Sonideros al grito de guerra TV Híjole qué sabrosa guaracha aplauso para los chamacos Que sí